Hija del cantautor uruguayo Gervasio, que falleció cuando tenía tres años de edad, y de Mónica Aguirre, modelo chilena de origen vasco, vivió en el anonimato hasta los 13 años de edad. Cuando incursionó cantando en el programa de televisión nace una estrella de Canal 13. Posteriormente tuvo una pequeña actuación en la teleserie A Todo Dar de Mega, donde interpretó el papel de Maite del Río, María José Prieto, de niña. En la teletón chilena de 2000 cantó la canción más conocida de su padre, con una pala y un sombrero, en donde gracias a la tecnología se les permitió cantar una parte de esta a dúo. De ahí en adelante la vida de Millaray comenzaría una ascendente carrera televisiva. En 2001 se le entregó el rol de animadora del programa de televisión música libre junto a Matías Vega. Un proyecto incubadora de estrellas de televisión de Canal 13 y Remake del que fuese el programa juvenil más exitoso de la década de los 70 en Chile. La gran mayoría de sus antiguos integrantes tuvieron exitosas carreras televisivas. En el año 2003 firmó contrato con la Agencia Internacional Elite. En tanto, Canal 13 la tuvo en sus filas hasta el 2004. Tras su paso como animadora en 2003 a 2004 por el canal de cable Vía X, Millaray fue enrolada para participar como protagonista en el musical El Mago de Oz donde interpretó a Dorothy. La obra se convirtió en un éxito de taquilla. En 2005, tras egresar del British Royal School, emprendió vuelo a tierras aztecas. Donde animó junto a Adrián Macala el noticiero musical fama del canal ritmoso latino de la cadena. Televisa rol que cumplió hasta el año 2008. Estudió licenciatura en ejecución musical con mención en piano en Ciudad de México. En 2012 Millaray debutó en el cine en la película En la orilla, donde interpretó a Ana, la protagonista, además de ser la autora y compositora del tema principal. En el 2013 protagonizó Blancanieves, el musical, junto a Augusto Suster, Juan Falcón y Lorene Prieto. Mega producción patrocinada por Mal Plaza, que giró por todo Chile. Mega producción patrocinada por Mal Plaza, que giró por todo Chile.